Que se sepa La 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 Si 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 do de los si do do Dado de mi re do si Redo si da sol Si no Si me sigue por allá Quiero usar Las flores acá Tu y tú Tienes la primera Tu y tú Tienes cada cual Es así, hombre que sí, cada cual quiere tú, bing, bing. Yo nací con mi, bing, bing, y tengo mi bong, bong, que se sepa. Yo nací con mi, bing, bing, y tengo mi bong, 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 que se sepa. Yo nací con mi, bing, y tengo mi bong, 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 que se sepa. Yo nací con mi, bing, y tengo mi bong, 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 que se sepa. Yo nací conmigo Y ten conmigo Si les randestis et le parle du temps On les dira à 2021 L'année prochaine ce sera l'alimentaire Pour les bators Je vous le dis Yo bac Merci Peace